Los mandatarios electos del Valle del Cauca y de Cali se reunieron por primera vez para acordar las tareas que se desarrollarán a partir del 1 de enero, después de la posesión. Los principales temas son seguridad, movilidad y empleo. El primer acto de gobierno va a ser un consuelo de seguridad metropolitano, porque todos sabemos que Cali está influenciado por los municipios que tiene alrededor y el norte del Cauca. Entonces vamos a hacer un consuelo de seguridad metropolitano y vamos a trabajar muchísimo en el tema de seguridad, nos vamos a articular en todo para seguridad. En temas de movilidad, el alcalde electo Alejandro Eder y la gobernadora electa Dilian Francisca Toro coincidieron en los proyectos para Cali. Nosotros venimos trabajando en el tren de cercanías desde el año 2016-2017 y la idea es que podamos reunirnos sobre todo con dos países, el francés e Inglaterra, que han sido los que más entusiasmo le han puesto al tren de cercanías, para ver si podemos lograr que en 32 meses podamos estar viendo el tren de cercanías. Además, la vía al mar, que queremos trabajarla, y lo del sur, el desembotellamiento del sur, y la vía cañas gordas, que hay un pedazo de Cali y otro pedazo de Jamundí, entonces lo haríamos conjuntamente. La líder política y el empresario acordaron trabajar por uno de sus principales temas, el empleo, para así poder generar más oportunidades. La generación de empleo, pues vamos a trabajar con Invespa City, que para hacer inversión extranjera, pero además, pues todo lo que tiene que ver con fortalecimiento de pequeñas, medianas empresas, para poder lograr generar empleo que nos complementaría para el tema de seguridad, la inversión social, más la autoridad y el tema de seguridad poderlo lograr. Esta próspera reunión mostró el trabajo en conjunto que tendrán los mandatarios de Cali y el Valle, así lo manifestó Alejandro Eder, alcalde de Cali Electo. Que se sientan las mejoras, y para eso necesitamos el compromiso de todos y de todas, entonces nosotros estamos listos para dar ese paso, y los invitamos a todos los caleños y vallecaucanos para que también den ese paso para que trabajamos juntos y reconciliados.